Hola amigos, es un placer y un gusto saludarles de nuevo y darles la bienvenida a este subprograma Tu Derecho. Como ciudadanos, diariamente o cotidianamente nuestra vida está llena de trámites y acerca de eso es el programa de hoy. Vamos a hablar acerca de los trámites que se realizan en una notaría pública, para qué son los consulados, cómo se corrige un acta de nacimiento, qué debo hacer si quiero hacer una construcción o si quiero ampliar una que ya está hecha, cómo puedo registrar una marca, qué debo hacer para iniciar un negocio. Todo este tipo de cosas y de trámites las vamos a tocar a continuación con nuestro invitado especial, el licenciado en Derecho Oscar Márquez, quien tuvo a bien apartar un poco de su tiempo para acompañarnos y pues ayudarnos a ver de qué se tratan todo este tipo de trámites. Los invito a que no se vayan de sus pantallas, no se aparten porque ya vamos a empezar. Bien amigos, vamos a empezar entonces de lleno con el tema de hoy. Licenciado, bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuando una persona nace en el extranjero, ¿cuál es el procedimiento para inscribirlo en un registro civil? Bueno, supongo que de padres que no son del mismo país. Si un mexicano y una mexicana tienen un hijo en el extranjero, lo pueden registrar allá y lo pueden registrar aquí. Si no lo registraron allá, lo pueden con el certificado de nacido vivo, lo pueden registrar en el registro civil aquí en México. Tendrían que ocurrir los dos padres acreditar la nacionalidad y registrarlo. Si lo registraron allá, con el acta de nacimiento allá legalizada, debidamente legalizada, pueden también registrarlo aquí como un hijo de mexicanos, porque él tiene derecho a la nacionalidad mexicana por ser de padres mexicanos. Si es un extranjero que viene y tiene un hijo aquí, pues es el mismo procedimiento. Lo registra aquí y lo registra allá. ¿En ambas partes? Así es. Ok, perfecto. En cuanto a los consulados, ¿qué funciones cumplen los consulados? El consulado es una representación del país que lo puso y tiene todas las funciones que le dé el país que lo está asignando. Por ejemplo, el caso del nacimiento de un extranjero. Usted es mexicana y anda en Estados Unidos y tiene un bebé allá, lo registra allá, y puede ocurrir al consulado quien hace labores de funcionario del registro civil y lo puede inscribir también con acta mexicana. Entonces, no tiene que venir a México, únicamente tienen que identificarse con sus pasaportes, acreditar que son mexicanos, identificarse y lo registran. Esa es una. Pero los consulados son prácticamente el país que representan en pequeño, haciendo las funciones más necesarias o más básicas. Esas funciones, ¿qué otro tipo de trámites se pueden hacer en un consulado? El consul, aparte de fungir como oficial del registro civil, también puede hacer funciones notariales. Por ejemplo, puede certificar documentos, dar fe de supervivencia, por ejemplo, de un pensionado que está en el extranjero. Ok. Puede hacer funciones notariales, incluso dependiendo del consulado, de la capacidad y del personal que tenga, pero pueden ser funcionarios electorales que en época de elecciones pueden votar allá directamente un extranjero que puede ir a su consulado y votar directamente en elecciones federales, sobre todo en las federales. Pero tiene un sinfín de funciones y de trámites que se pueden hacer directamente en el consulado. Perfecto. Vamos a seguir desglosando este tema en el siguiente segmento. Ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, Soy residente temporal, estudiante en México y mi pasaporte venció hace unos meses. Al intentar salir del país, el departamento migratorio me impidió la salida por no contar con el pasaporte vigente. ¿Qué puedo hacer? Y esto responde a nuestros abogados. Hola. De acuerdo con la ley de migración en México, los extranjeros pueden salir del país con pasaporte vencido siempre y cuando se dirijan a su país de origen. Te sugiero que consigas vuelos directamente a tu país y en caso de no ser posible, puedes contactar al consulado o embajada de tu país más cercano para solicitar un pasaporte provisional. En el último de los casos, podrías acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir atención. Bien, estamos de regreso con el licenciado Oscar Márquez, que nos está ayudando a desglosar todo el tema de hoy. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de las viviendas. ¿Qué trámite tengo que hacer para ampliarlo o para la construcción de una? Bueno, toda la cuestión de construcción es competencia municipal. El plan de desarrollo del municipio corresponde al plan de desarrollo del municipio. Y entonces, para construir o derribar, demoler, tiene que pedir permiso al municipio. En el estado de Nuevo León, para construir menos de 60 metros o menos, únicamente se necesita hacer un croquis de lo que se va a construir y con él ir a la Secretaría de Obras Públicas Municipal y pedir el permiso correspondiente. Si son más de 60 metros, requiere un plano. Entonces, ya tienen que ir con un arquitecto para que les elabore un plano y entonces el trámite es un poquito más formal. Hay que cumplir con otros requisitos y pagar ciertos impuestos por el permiso de construcción. Ok. ¿Y para establecer un negocio? Para establecer un negocio, dependiendo del giro del negocio, hay negocios muy sencillos como los alimentos, por ejemplo, un restaurante, un puesto de tacos incluso. Se tiene que ajustar, en primer lugar, a ciertas reglas o normas de salubridad. Bien. Entonces, no es solo el permiso municipal, no es solo el alta en el Registro Federal de Causantes como contribuyente, sino como pequeño contribuyente en el estado, sino que aparte tiene que cumplir ciertas normas de sanidad o de salubridad. Entonces, hay negocios, por ejemplo, una carpintería, un albañil, en los cuales no tiene otras leyes que lo regulen. Ok. Entonces, ¿qué es más fácil poder abrir ese tipo de negocios? Ok. ¿Y para registrar una marca, qué deberíamos hacer? Bueno, ahí, para registrar una marca, hay un instituto que se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por sus iniciales es el INPI. Este instituto se encarga de los registros de marcas y patentes y demás. Entonces, para eso es importante tener la marca, tener el nombre, el logotipo, lo que se tiene. Incluso lo puede hacer en línea las personas. Entonces, se puede ir al INPI, le pone INPI en el internet y lo manda al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y ahí hay una pestaña donde se puede hacer que quieran hacer el trámite en línea y le dicen qué requisitos, qué es lo que le piden, todos los documentos, de qué se trata, qué tipo de marca. Excelente. Vamos a seguir ampliando este tema en el siguiente segmento, entonces. Acompáñenos. Gracias. 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 Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Nuestros usuarios en Facebook preguntan, ¿cuál es el trámite migratorio para que un extranjero pueda ir a trabajar a México? Y así responden los abogados, hola, para que un extranjero venga a trabajar a México debe tramitarse una visa por oferta de empleo. Esto implica que la empresa que lo contratará debe contar con un registro de empleador ante el Instituto Nacional de Migración y solicitar la autorización de la visa ante la autoridad migratoria. Una vez autorizada, el extranjero se presentará en algún consulado mexicano, en donde le entregarán una visa que la autorice a ingresar al territorio nacional. Posteriormente deberá realizar el canje de la forma migratoria que reciba al ingresar al país por su tarjeta de residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas. Bien amigos, ya estamos en el último segmento del programa de hoy, pero vamos a seguir resolviendo algunas inquietudes. Bien, acerca de la cartilla militar, ¿qué es la cartilla militar y para qué sirve? Bueno, la cartilla militar es un indicio de que se cumplió con la ley del Servicio Militar Nacional. El artículo 5 constitucional establece que es obligatorio el servicio de las armas y los jurados, así como los cargos consejiles y funciones electorales. Entonces, para todos los mexicanos, el Servicio Militar Nacional es obligatorio, una vez que cumplimos los 18 años de edad. Y es importante porque para muchos trámites, sobre todo para la atención del pasaporte y algunos otros trámites, nos piden la cartilla. Entonces, es importante cumplir con el Servicio Militar Nacional. ¿Y qué pasa a la hora de que alguien no lo quiera hacer, no lo quiera cumplir? Bueno, desafortunadamente, mucha gente no lo realiza y siempre hay autoridades que se prestan y omiten el requisito. Sin embargo, cívicamente, yo creo que es una de nuestras obligaciones el de poder cumplir con el Servicio Militar. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En cuanto a las actas de nacimiento, para hacer una corrección, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? Bueno, en materia de actos del Estado Civil, muchas veces se cometen errores en los nombres, las fechas de nacimiento, lugares, incluso los padres, detalles así, que son muy trascendentes, no se pueden corregir por el oficial del Registro Civil que los emitió, sino que se tiene que hacer un juicio ante el Poder Judicial. O sea, un tribunal es el que debe resolver de que esa incorrección o de ese dato que está mal asentado deba ser corregido. Entonces, para ese procedimiento se tiene que hacer lo que nosotros le llamamos un procedimiento de corrección de actos del Estado Civil. Hay que acompañar testigos que puedan corroborar el dicho de nosotros. Por ejemplo, el nombre. Yo me llamo Oscar y me ponen Pedro. Entonces, yo llevo testigos donde toda la vida me han conocido como Oscar y que en el registro aparezco como Pedro. Y todos mis actos, todo lo que yo he hecho, lo he hecho como Oscar, no como Pedro. Ok. Entonces, una vez que el juez dice que sí proceda a la corrección, manda la orden al Registro Civil para que hagan la corrección. Ahora, en la actualidad, tenemos un tribunal virtual, y digo, tenemos el Estado de Nuevo León, en la Dirección General del Registro Civil tenemos un tribunal virtual que allí es donde se ventilan todas estas correcciones. Se hace el procedimiento, ahí se aportan las pruebas, se desahogan y se dicta una resolución. Ok. O sea que con la voz de los testigos es suficiente. Es suficiente. Excelente. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos toda esta información tan elemental para nuestros amigos ciudadanos que nos están viendo en este momento. Es importante que ustedes hayan tomado nota, porque este programa nosotros lo hacemos con todo el cariño para su beneficio. Les recordamos como en cada programa que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Si usted quiere tener algún tipo de consulta más personalizada con los abogados que tenemos o que trabajan, mejor dicho, acá en la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos, ellos están a su disposición, pero escríbanos y comuníquenos cuáles son sus dudas o sus preguntas o inquietudes. Y con gusto les estaremos respondiendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y los esperamos en un próximo programa. Gracias.